Bueno, Cuba desde hace unos años ha iniciado un proceso de actualización de su modelo económico y social que ha sido resultado un amplio debate con la población, adoptando en el 2011 los lineamientos a la política económica y social tanto en el Congreso del Partido como en el Parlamento Cubano. A partir de ese momento se han desarrollado un grupo de iniciativas que van dirigidas a un cambio de la matriz productiva del país buscando mayor productividad y eficiencia en el plano económico, pero también construyendo una nación soberana, independiente, democrática, socialista, próspera y sostenible. En ese proceso nosotros consideramos que la diversificación del comercio exterior de Cuba es un paso importante en área de lograr la sostenibilidad. Con Europa, sin duda alguna, es una prioridad para nosotros establecer relaciones económicas y comerciales fuertes. Yo diría que Europa es un actor relevante hoy para Cuba. Más del 25% del comercio exterior de Cuba tiene lugar con Europa. De Europa reciben más de un millón de turistas anualmente, que es una de las principales industrias de nuestro país. Y también con más de 20 países tenemos acuerdos de cooperación e intercambio. Alemania es uno de esos países. Con la visita del vicecanciller federal, el señor Sigmund Gabriel, fue firmado un convenio de cooperación tanto para el diálogo político como para la cooperación. Y a partir de ahí nosotros consideramos que se pueden desarrollar de manera importante las relaciones bilaterales con Alemania. Alemania es un país que tiene avance importante desde el punto de vista de la eficiencia económica. En campos como la energía renovable es un sector que nosotros podemos intercambiar, adquirir la experiencia que tiene Alemania en ese sector. Cuba se propone para los próximos años, en el 2030, alcanzar un 24% de su producción energética a través de la energía renovable, tanto eólica, solar, como la energía por la biomasa y otras hidráulicas, de lo cual podemos nosotros intercambiar con este país. Y en otros temas también como el transporte, como el desarrollo, por ejemplo, de los servicios, etc. Entonces creo que tenemos un campo amplio para desarrollar las relaciones entre los dos países. Cada vez crece el número de alemanes que visitan nuestro país, que pueden descubrir las bellezas culturales, naturales que tiene nuestro pueblo. Y pienso que también el conocimiento mutuo es un tema que es importante para desarrollar las relaciones entre los países. También la cooperación internacional. El tema de la justicia social en la época de la globalización es un tema de interés para todos. No se pueden enfrentar hoy los desafíos que impone el desarrollo sostenible sin la cooperación. Y estamos abiertos también a desarrollar con Alemania un esfuerzo común en ese aspecto. Cómo resolver los temas de la pobreza, cómo resolver los temas del analfabetismo, del acceso a la electricidad, al agua, a los servicios básicos, a los servicios médicos. Cuba tiene una amplia experiencia de cooperación internacional, sobre todo en países de América Latina, África, en Asia. Y sabemos también que la cooperación es un tema que despierta motivación e interés para la opinión pública alemana. Entonces es otro de los campos que ofrecemos nosotros a Alemania a cooperar a nivel internacional. Muchas gracias. ¡Adiós!